Por la trasera va la quindía Soy orgullosa que valí dos años de que hacer Dice a todo el mundo que ni en retratos me puede ver Pero por más que intento olvidarla no puede ser Antes me miraba de manera sin jurar Antes me juraba que por siempre me iba a amar Hasta el fatal día que sin querer fallé Eso por domingo, lunes solo me quedé Aunque ahora quieran, no me entranquilo, no bueno ya No hubo fuego, cerizas, quedan, es la verdad Le digo a Mirami, negra, no, pasado ya pasó Por mi casa me recuerdo De mi negra sí, hacia mí, me da mi amor, corazón Mi negra que es santa y buena, de toda mi ilusión De mi negra sí, hacia mí, me da mi amor, corazón Mi negra sí, hacia mí, me da mi amor, corazón Mi negra sí, hacia mí, me da mi amor, corazón Mi negra sí, hacia mí, me da mi amor, corazón Mi negra sí, hacia mí, me da mi amor, corazón Porque tengo la casita, que tanto te prometí Y negra sí, hacia mí, me da mi amor, corazón Y allí viviremos solitos, serás feliz Y negra sí, hacia mí, me da mi amor, corazón Son cositas que no se olvidan nunca Son cositas que no se olvidan nunca Y negra sí, hacia mí, me da mi amor, corazón Solitario y triste voy, entonando mi canción Y así, hacia mí, me da mi amor, corazón canción, canción canción que nace del alma, canción que nace del corazón Y así, hacia mí, me da mi amor, corazón Y así, hacia mí, me da mi amor, corazón